buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros compañeras hoy venimos a responder a la petición de algún suscriptor sobre todo la de under que me preguntó por esta general en este caso la puncher así que yo también tenía ganas de verla así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros son los que hacen que el canal crezca y yo cada día más contento bueno hoy pieza de kral deciros que estoy muy 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 ansioso por verla y testearla deciros que es una pieza que me ha gustado muy 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 mucho ahora vais a ver el por qué y es muy 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 curiosa aquí la tenemos decir que viene el libro de instrucciones con el manual con las precauciones garantía forma de mantenimiento etc 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 una bolsita de útiles en este caso no veo cargador en el multi tío pueda ser fallo de juan o es que no lo trae no lo sé pero bueno tampoco lo necesitamos para lo que vamos a hacer nos sobra seguramente como se la pedí yo a juan entre las prisas y demás se le haya pasado mandarlo y bueno pues aquí tenemos esta fantástica pieza de la casa kral en este caso es la puncher deciros que es un arma contenida cómoda curiosa intuitiva sencilla y que tiene algún que otro ajuste deciros que es una verdadera pasada es sencilla y divertida decir que es una pieza muy 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 chula decir que como siempre podemos dar gracias a nuestro patrocinador verdad bueno como siempre muchísimas gracias juan por hacer posible que podamos ver testear ver tocar probar y ver más de cerca estas piezas bueno deciros que tengáis en cuenta de que este es un pcp muy 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 apto para iniciarse porque porque es un pcp de lo más sencillo ya sea en calibre 6.35 4.5 5.5 es perfecto para iniciarse no requiere gran conocimiento no tiene gran dificultad decir que tiene buena autonomía decir que es sencillo de montar habitamentos o miras o accesorios y bueno vamos a hacerlo como siempre desde empezando desde atrás hacia adelante bueno tenemos una cantonera de goma muy 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 blandita la verdad que me ha gustado mucho es cómoda la carrillera o la culata es regulable en altura ahí lo podéis ver bastante sencillo bastante cómodo de hacer de trabajar de poner y de quitar culata estilo monte carlo en este caso es de polímero de alta densidad carril de 22 y carril de 11 en la misma ubicación funciona mediante palanca lateral seguro aquí junto a ella muy 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 sencillo gatillo ajustable en dos posiciones y en posición para la yema del dedo otra cosa muy curiosa tiene aquí ruleta reguladora con esta lo que podemos hacer es regular la cantidad de aire que el pcp va a expulsar para empujar el balín el cañón en este caso de acero estriado de unos 52 centímetros y el arma tiene un total de un metro de largo decir que el depósito de dos son de 230 centímetros cúbicos a 200 bares de presión máxima el manómetro lo que tenemos aquí abajo y bueno pues carril picatinny a la parte inferior para poner bípode ya lo estáis viendo capuchón para el filtro de carga es extraíble y al mismo tiempo lo podemos girar para que éste coincida ya lo veis rosca de un medio un f lo que hace que sea bastante fácil encontrar silenciadores para ella una bocacha muy 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 chula de un aspecto bastante a mí me ha gustado es bastante simpático y bueno pues ya lo veis que tampoco no tiene mucha más miga ni mucha más ciencia repito es un pcp fantástico para los que se quieren iniciar lo tenéis en las tres versiones 4.5 5.5 6.35 con cargadores multitiro por eso os digo que juan posiblemente al andarla haciendo fotos haya sacado el cargador y no me la haya puesto para la prueba no nos si no nos hace falta el cargador nos podemos apañar bien y bueno pues decir que hoy tenemos aquí los perdigones spot on que nos mandaron desde hassan españa y gracias a juan les tenemos decir que muchísimas gracias por el detalle decir que nos queda también de ver el del 7 62 y tenemos también alguno del 4 y medio del 4 y medio hicimos pruebas en el pasado ya que sí que nos hicimos bueno deciros que este pcp así como le veis bueno quitándole el punto rojo y el bipode estamos hablando de un pcp de 3 kilos decir que es un pcp muy 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 recomendado para iniciarse para pasarlo bien para disfrutar si buscáis una estética distinta a lo que ya tenemos de iniciación pues yo creo que este así estilo monte carlo es un pcp muy 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 hábil deciros que vamos a hacer pruebas con los spot on zeus en este caso es un perdigón bastante pesado ya que son 2 con 46 gramos que son 38 gramos que son 38 gramos es un perdigón bastante contundente el siguiente sería el ghost también de spot on pesa 2 2,07 y son 32 gramos luego yo tengo aquí los barracuda junter de 183 que son más ligeros los silver point que son de 158 y los gamo junter que son de 141 es decir que tenemos una variación desde 141 hasta 246 tenemos un rango bastante amplio para poder probar qué tal van de hecho tenemos una diana con 5 blancos van son 5 perdigones sólo voy a disparar uno de cada uno la mira la tengo colimada pero no para esta carabina así que ya veremos a ver qué es lo que nos hace y qué es lo que pasa así que bueno vamos al lío vamos a cargarlo primero decir antes de nada deciros que viene una bolsita con el pico fóster o pico de carga un recado un juego de recambios de o rings y una llave allen de deciros ya lo veis es un pcp de lo más de lo más de lo más sencillo para los iniciados yo creo que es un pcp muy 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 a tener en cuenta así que bueno la ponemos a punto y continuamos pues la tenemos lista así que vamos a empezar tirando el gamo junter ya lo veis sencillo no tiene más misterio ya lo veis vamos a ponernos al lado del expositor ya lo habéis visto qué chulo queda ya lo veis y ¡Suscríbete al canal! 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 mejor que el más ligero, o sea, es cierto que tiene un vuelo más estable, y repito, me ha sorprendido mucho. Deciros que el resto de perdigones ya los habíamos visto, y que estos que nos han regalado desde Hassan España, gracias a Juan, de Caraminas y Visores, que fue él quien hizo posible que nos tuvieran en cuenta, la verdad que muy, muy, muy de agradecer a Juan, muy agradecido a Juan, os puedo asegurar que los Ghosts me han molado, pero los Zeus, a lo que os gusta, pros, Caraminas ligera, sencilla, intuitiva, fácil de disparar, muy intuitivo el gatillo, decirlo que es un gatillo muy, 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 muy cómodo, muy intuitivo, muy sencillo, muy agradecido, la verdad, o sea, de lo mejorcito que hemos visto, depósito con bastante autonomía, la verdad, muy de agradecer, que se pueda regular la cantonera, me parece un plus, os lo digo de corazón, me ha gustado mucho, la cantonera es muy, muy, muy blandita, muy cómoda. Contras, pues os voy a decir que yo contras veo pocas, la única que podría así decir un poquito, vamos a dañar un poco aquí, es que no tiene miras abiertas, como muchos PCPs, a los que nos gusta tirar a pulso, a miras abiertas, en este caso, tenemos que recurrir a un punto rojo o a un visor, ya sea telescópico, de zoom variable o de zoom fijo, es quizá uno de los pocos contras que puede encontrar, decir que es muy cómoda, muy sencilla, muy intuitiva, ya lo veis, no hace falta ni esfuerzo, esto es para lo que es para disfrutar. Así que bueno, dicho esto, solo me queda decir lo mismo y siempre, que es muchas gracias por estar ahí, un saludo y a cuidarse.